De acuerdo con reportes de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y el Videograma, durante 2016, con sus excepciones, el género de la comedia mostró fortaleza con sus ingresos en taquilla. El organismo dijo que no se trata de un fenómeno pasajero o una moda, pues las cifras lo demuestran con ejemplos como ¿Qué culpa tiene el niño?, ¿No manches Frida?, y Treintona, Fantástica y Soltera, que fueron las tres más vistas en ese rubro. De esta forma, el género refrendó su preferencia en la audiencia nacional y por los realizadores que cada vez apuestan más por estas historias divertidas y románticas, al grado que para 2017 se estrenarán títulos como El tamaño si importa, Cómo ser un Latin Lover, y Eso no es, entre otras, con la esperanza de que se repita el éxito. En ese recuento, hubo películas que aunque no fueron taquilleras, obtuvieron reconocimientos internacionales como Las elegidas de David Pablos. La cinta que se estrenó en el Festival de Cannes, en este país ganó cinco estatuillas durante la entrega del Ariel en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección que en Original Fotografía y Revelación Femenina. Notimex. Notimex.